Hola, soy el Dr. Champín. Hoy, hoy, nos vemos en el próximo año de Guatemala. Hoy, hoy, nos vemos en el COVID-19, el coronavirus. Hoy, hoy, nos vemos en el próximo año, pero hoy, nos vemos en el próximo año. Hoy, hoy, nos vemos en el próximo año de la Organización Mundial de la Salud. Hoy, nos vemos en el próximo año de la Salud. Hoy, nos vemos en el próximo año de la Salud. Hoy, nos vemos en el próximo año de la Salud. Hoy, nos vemos en el próximo año de la Salud. Hoy, nos vemos en el próximo año de la Salud. Hoy, nos vemos en el próximo año de la Salud. Salud. Salud.